Bienvenidos al avance de noticias del agro de inmediato, nuestros titulares. Ecuador, gremio atunero se manifiesta contra advertencia de la Unión Europea. Chile, disturbios ponen en peligro producción de salmón. México, ley de protección al maíz nativo podría encarecer las tortillas. Argentina, identifican virus en ganado que podría causar pérdidas. Panamá, productores de arroz listos para abastecer el mercado local. Hoy los invitamos a revisar nuestro estreno de Agropedia. Aquí un adelanto. Agropedia, conoce todo lo referente a los cultivos protegidos. Agradecemos su sintonía y los invitamos a continuar disfrutando del excelente programación que ofrece Agrotendencia TV.